Bueno, yo no sé si es que peco de ser demasiado optimista, pero de verdad que yo estoy flipando con este juego, en serio, de verdad, estoy flipando. Tenemos dentro de tres días, aún es día cinco, ¿verdad? No, ya es día seis, tenemos dentro de dos días la primera actualización de Black Clover Mobile, con incluido un nuevo capítulo de historia, incluido un nuevo banner, que ya habréis visto la miniatura, que ya habréis visto el título, pero es que nos hacéis una idea, de verdad, o sea, en este vídeo lo vamos a ver todo, nos hacéis una idea de la cantidad de cosas y la cantidad de mejoras que hay en esta actualización. O sea, no estáis preparados, no estáis preparados para todo lo que meten a una semana y media de haber salido el juego. O sea, es que es una barbaridad, es una absoluta barbaridad. O sea, mientras tanto, aquí estamos y que lo único que necesito y lo único que espero es, por favor, ya, que me dejen de dar por el culo y que salga ya la maldita global, porque tengo unas ganas de pasarme a la global y poder centrarme en crear contenido de esto de la forma más bestia posible, que no es ni medio normal. De verdad, esta actualización no tiene ningún tipo de sentido, así que nos vamos directamente al foro coreano, que hay gente que se preocupa y dice, que hace sí, pero si eso está en español, si, bueno, lo traduzco con el Google, no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, evidentemente sí está en español, pero lo traduzco con el Google, no os asustéis. No es que el juego ya haya salido en español y solo tenga acceso yo, no, el foro es coreano y yo os lo traigo aquí en español, vaya. ¡A la brachés! Dado las noticias de Black Clover Mobile el 8 de junio jueves, nos gustaría informarles sobre el programa de mantenimiento y actualizar todos los detalles con anticipación, es decir, aquí te dicen un poquito lo que va a entrar, etcétera. Yo sigo diciendo que el tema del foro a mí me da la vida, esto para los creadores y para tal es increíble, aquí les puedes dar feedback sobre lo que piensas sobre la actualización y demás, y se nota, se nota y mucho que lo están teniendo en cuenta. De verdad, se nota una auténtica barbaridad. En fin, te dice que no puedes utilizar el juego durante el mantenimiento, aquí la traducción dice que es difícil utilizar el juego durante el mantenimiento, tan difícil que de hecho no se puede, así que maravilloso, ¿no? En la actualización será el 8 de junio, de las 4 am a las 8 am, esto habría que cambiar el horario a vuestra zona, yo honestamente no lo he comprobado, no sé a qué hora es, pero la cosa es que hay mantenimiento y se acaba el mantenimiento y puedes entrar al juego. Como compensación tendremos 220 cristalitos negros, que es single y pico, que está bastante bien, y aquí viene lo gordo. Capítulo 4, esto ya lo sabíamos, voy a subir un poquito la música del juego, porque así, pues bueno, escuchamos la música de los toros negros aquí, bien riconuda, que se escucha muy bien y es muy bonita. Capítulo 4, entramos ya en materia, entramos ya en materia, vamos a tener la primera batalla contra Ligelito. Y aquí lo tenemos, capítulo 4, misión especial, problemas de la aldea Nin, donde en teoría deberían entrar también algún que otro personaje SR y R más, así que iremos viendo, os avisaré cuando entre el banner. Y también, pues capítulo 4, Resident Quest agregado, que esto imagino que será lo que serían las misiones secundarias de cada capítulo, ¿no? Porque si no lo sabéis, pues hay misiones entre comillas secundarias para cada cap, y básicamente pues las vais haciendo y no hay mucho drama. Se agrega la tienda del mundo 4, también la tienda de la base, ya sabéis que en cada mundo hay una tienda de la base y también en cada mundo hay una stage de farmeo de afinidad, donde también podemos conseguir dos multis en cada una de las stages, más unas cuantas gemitas más y otro tipo de recursos, lo cual está increíble. Etapa de patrulla mundial 4 añadida, que esto es lo que se está mencionando, y también fragmentos de memoria agregado, ya es decir, que podremos conseguir también una nueva memoria en este nuevo mundo, en el mundo número 4. Y aquí se viene lo gordo, segundo banner del juego, en este caso, Fana y Licto. Los dos atacantes, un azul y el otro verde, el verde hacía falta porque el único atacante verde del juego SSR era Fuego León, y tenemos otro atacante azul que viene bien porque teníamos por ahí a Jack y teníamos por ahí al Yami Seasonal, dos personajes que son muy pero que muy buenos. Ya veremos qué es lo que es capaz de hacer esta Fana. Tengo muchas ganas de empezar con los análisis de los personajes, porque evidentemente, sobre todo, para los personajes nuevos es bastante interesante hablar de lo que son capaces de hacer directamente desde la salida del personaje como tal. Así que aquí tenemos dos nuevas convocatorias de recogida en curso, a priori van a ser dos banners por separado. Mi opinión sobre esto, y os voy a ser totalmente sincero, tampoco es que me haga especial ilusión y me explico. No me hace mucha gracia que vayan los banners de dos en dos. A lo mejor, que no lo sé, no, no lo sé, no lo puedo decir, duran dos semanas. Yo no soy especial fan de esto, ¿vale? No por el hecho de que ya por simplemente el hecho de ser F2Play no vas a poder permitirte tirar a todos los banners, etc., que ya de por sí es un problema, sino por el hecho de que da la sensación de que va muy rápido, ¿no? Entonces, no me termina de gustar la idea. Tampoco pasa nada. Vamos a ver cuál es el ritmo que siguen más adelante e iremos viendo. Y de hecho, un poquito más abajo veremos una noticia que, bueno, está muy pero que muy bien y que os comentaré durante el día de hoy. De hecho, yo imagino que todo esto significará que algunos personajes pasan a ser, cuando terminen su banner, parte del banner principal. ¿Qué significa que formen parte del banner principal? Pues que, a priori, tirando a cualquier banner te van a salir. Esto sería un poco similar al funcionamiento de My Hero Ultra Impact. Es decir, sale un nuevo banner promocional, sale un nuevo personaje, ¿vale? No lo sacas, ¿vale? Si lo sacas, lo que sea. La cosa es que ese personaje pasa a formar parte del roster principal del juego y, a priori, debería aparecer en todos los banners. Esto no lo puedo confirmar hasta el día 8, pero, por lo que veremos en una noticia más allá abajo, a priori debería funcionar de esta forma. Es precisamente aquí, información adicional de la convocatoria general. Se agregarán las páginas de Season Mage y Season Skill. Supuestamente, y digo supuestamente, todos los personajes Season son los promocionales. Es decir, con Season no se refiere a los Seasonal. Pero, yo no sé hasta qué punto también se refiere a los Seasonal. ¿Por qué? Se agregarán las páginas de Season Mage y Season Skill. Las páginas de habilidades de mago y temporada se podían obtener en la invocación de recolección de temporada anterior. Se agregarán a la invocación normal después de esta actualización. El mago de temporada y la página de habilidades de temporada agregadas con esta actualización se incluirán de la invocación normal nuevamente al comienzo de la próxima recolección de temporada. Es decir, que estos personajes aparecerán también al comienzo de la próxima temporada de la forma normal en lo que sería la invocación normal. Se agregarán las páginas de General Pickup Mage y Pickup Skill. Las páginas de magos y habilidades que se podían obtener en la invocación normal anterior se agregarían a la invocación normal después de esta actualización. De nuevo, yo no sé, es que incluso si entran los Seasonal, no lo sé, pero en el caso de que sea así, está bien. Porque no me molaría que los personajes que aparecen en un banner sean totalmente inaccesibles para la gente que empiece a jugar luego. Entonces a mí eso me mola. De nuevo, vamos a esperar hasta el día 8 para confirmar esta noticia, pero es muy, pero que muy bueno. Vale, batalla de los gremios. Va a estar desde el día 12 del 6 hasta el día 25 del 6. Importante, esto luego veremos que hay una pequeña actualización sobre la batalla de los gremios porque había una restricción muy grande que era que la guild tenía que ser nivel 2 y la han quitado. Lo cual está bien, vamos a poder probar lo que serían las guild wars y tengo bastantes ganas de probarlo. Nuevo evento, evento de dados. Esto es para mí lo más importante. Empieza también el día 8 y se acaba el día 22. ¿En qué consistirá el evento? Ni idea, te lo pone por aquí, que los detalles se anunciarán en una publicación más adelante por separado. Tengo muchas ganas de ver cómo son los eventos. Ya sabéis que para mí es lo más importante saber exactamente en qué consisten los eventos, saber cuáles son las recompensas y cuántas son las recompensas que podemos conseguir de cada evento porque es de aquí de donde vamos a sacar el mayor o la mayor cantidad de recursos cada vez que haya una actualización. Así que muy importante. Aparte, vivienda escondite. Esto es una especie de housing. No sé dónde estará, de hecho, no descarto para absolutamente nada que esté precisamente aquí, que tú puedas venir aquí, que tires para adelante, que tengas aquí un bocadillito para interactuar con esto y que puedas tirar para adentro y ahí ya básicamente crear tu propia casita, tu propio tal. No lo tengo del todo claro. Insisto, no sé si será aquí, pero es bastante probable. A priori, esto es lo que se refiere con la vivienda escondite y podremos customizar. Lo digo por si alguien no se había dado cuenta, pero puedes en las stages estas de afinidad, aparte de farmear ciertos ítems, entre ellos ítems para cocinar y demás, también puedes farmear ítems para crear muebles, que esto hasta el momento era totalmente inútil, pero aquí los podremos utilizar. Ya veremos qué es lo que podemos construir, qué es lo que podemos hacer, pero al final es algo customizable para cada jugador y está guay. A mí me mola, la verdad. Sistema de mejoras. Skip tickets. De una. Ala, para adelante. Sistema de mejoras que se va a poder utilizar a priori en el desafío normal Bosque Verde Azul, es decir, en la stage de Potis. De momento, esto es de inicio, ya iremos viendo más adelante. También en el corredor de la memoria, es decir, en las stages estas que podemos repetir para gastar la estamina de historia. Y también en las etapas de patrulla. Que son en las de afinidad, vaya. ¿Dónde podemos conseguir los skip tickets? Pues podemos conseguirlos en las misiones diarias, podemos comprarlos como artículos gratuitos de la pestaña general, podemos también, al canjear lo que sería la estamina que tenemos disponible en el escondite, que es este pequeño botoncito que tenéis por aquí, que nos da estamina, que nos da recursos y tal, también nos daría skip tickets, lo cual está bien. Y aparte de eso, también nos dice que añadirán estos productos a la Mage Pits Shop, que es básicamente una de las tiendas que hay disponibles dentro del juego, ¿no? Esto está muy bien, skip tickets, al final se agradece. No sé cuántos vamos a poder conseguir y cuándo... Básicamente cuántos vamos a poder conseguir, dejémoslo ahí. Pero evidentemente es muy importante y que hayan entrado tan rápido, supongo que se agradece. Es algo que ya es bastante común en la mayoría de los juegos y que parece ser que no se puede vivir sin ellos. Y de nuevo, agradece bastante porque se termina muchísimo antes el farmeo y está bien, vaya. En fin, incluso las etapas que nos han borrado van a tener la velocidad por 3 sin condiciones de desbloqueo. Esto está espectacular, esto es... Diría imprescindible, tampoco pasaba nada, ¿no? Porque estuviese solo la velocidad por 2, pero que esté la velocidad por 3, pues tampoco le hace daño a nadie, ¿no? A priori solo podías utilizar la velocidad por 3 en stage, que ya te habías pasado previamente, pero ahora la vas a poder hacer en todas. Y eso está muy bien. Mejoras del ritmo de batalla, todo esto es mejoras a nivel de animaciones, pues que las cosas se van a hacer más rápido, que los movimientos después de ciertas cosas se van a calcular antes, el tema de que aparezca el daño en pantalla se va a calcular antes también... Todo esto está muy bien, todo esto es muy bueno y en general todo hace que el juego vaya más rápido, así que maravilloso. Boletos de historia. Meme, es que la historia la puedo hacer muy lento, no sé qué. Te dan más. Ahora, el tiempo de recargas de 4 horas a 3 horas. Es una mierda, no sé qué. Gente, que con eso, que con la stamina de historia, tienes gemas todos los días gratis. Yo no sé si hay alguien que no se ha dado cuenta. Con la stamina de historia, aquí, diariamente, podías hacer esta stage 6 veces, ¿no? ¿6 veces? No, perdón. Sí, 6 veces, correcto. Diariamente podías hacer la stage 6 veces. Ahora, pues, vas a poder hacerla cada menos tiempo, ¿no? Porque pasa de 4 horas la recarga a 3 horas. Conseguías 24 gemas de cada recarga, o sea, de cada vez que hacías las stages. Está muy bien. O sea, es que ahora vas a poder conseguir más. Evidentemente, cuanto antes se recargue la stamina de historia, mejor. Más gemas y más rápido vamos a poder hacer la historia. Por supuesto. Pero hay que tener en cuenta eso. Que, de por sí, el juego tiene esa mecánica y es que la historia es útil, en cierto modo, y la stamina de historia es útil, en cierto modo, que te da gemas, cosa que prácticamente ningún juego te da. Una vez te pasas la historia y ya no te da gemas, el juego te da y la gente estaba quejándose. Aún así, oye, vuestras quejas han servido para que consigamos incluso más gemas. Así que, piola. Bastante bien. Genial. El tiempo de recarga de historia de 4 horas a 3 horas. Aún habrá gente que se queje, estoy seguro, pero bueno, es lo que hay. Cambios a la subyugación. Como sabréis, os subí un videíto del evento del golem. Evento del golem que va a estar de forma periódica. Pues aparece 4 o 5 días, se va. Se va otra vez 4 o 5 días, vuelve otra vez, etcétera, ¿no? Pues son ese tipo de eventos limitados que van a estar de forma periódica, ¿no? Nos dicen que van a cambiar el hecho de que no puedas utilizar el mismo mago en la fase 1 y en la fase 2. Yo ya lo dije que no tenía mucho sentido, pero que funcionaba así. Pero ahora sí que se va a poder. Es decir, vas a poder utilizar un mago de nombre Asta en la fase 1 y vas a poder utilizar otro Asta en la fase 2. Por ejemplo, el Asta Tanque SR y el Asta DPS Seasonal. Los vas a poder utilizar. O el Yami Seasonal y el Yami Rojo, ¿no? Vas a poder utilizarlos uno en la fase 1 y uno en la fase 2. Evidentemente, no 2 en la fase 1 o 2 en la fase 2. Simplemente, pues que vas a poder hacerlo de esta forma, ¿no? También vamos a poder, a priori, han bajado lo que sería el balance de alguna de las stages. No tengo de todo claro si es de la primera etapa únicamente para que sea más accesible para los nuevos jugadores. Quizás sí, no lo tengo de todo claro. Pero también, importante, como estáis viendo por aquí, cambio del conteo diario para la segunda ronda de subjugación, temporada 1, va a pasar de 3 veces a 5 veces. Esto está muy bien. Está muy pero que muy bien porque creo que 3 veces eran muy pocas veces al día, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de cosas que tenías interesantes para farmear en la tienda y en particular, pues me parece increíble. Está genial, no sé si en algún momento incluso lo incrementarán más, de hecho yo creo que estaría bastante guay que lo incrementasen más, pero de momento de 3 a 5 ya es algo, ya es algo y está bastante bien. Cambio para la participación en lo que serían las Guild Wars, la competición de gremios. Pues ya se va a poder jugar a no ser que, a no ser, perdón, independientemente de si tu guild es nivel 1 o nivel 2. De momento era totalmente imposible apuntarte a las Guild Wars o participar en las Guild Wars, mejor dicho, si tu guild, si tu hermandad no era de nivel 2. Como estáis viendo por aquí nos podemos meter en el apartado de las Guild Wars y veríamos que no cumplíamos este requisito. Pues bueno, esto ya se va a cambiar. De hecho las Guild Wars ya están anunciadas, ya vemos aquí unas pocas recompensas, no están todas a priori porque esto que estamos viendo por aquí aún no está disponible, no tengo del todo claro de hecho que es ese apartado pero aún no está disponible, no está, pues bueno, no tenemos acceso aún a toda la información pero entiendo que eso realmente se desbloqueará cuando estén activas las Guild Wars, ¿no? Aquí hay recompensas, no sabemos si más adelante si por avanzar como tal en las Guild Wars o por ganar en las Guild Wars o lo que sea vamos a tener acceso a mejores recompensas, honestamente no es que sean las mejores recompensas del universo, la verdad, tendríamos recompensa por guild y recompensa también por usuario, por así decir, ¿no? en general no es que, insisto, sean las más llamativas del mundo pero están bien, de nuevo, habrá que ver también qué es lo que tenemos que hacer, igual no cuesta mucho lo que sería participar y jugar y demás, así que iremos viendo. Continuamos y vemos que vamos a poder utilizar Magos de Apoyo en el Corredor de la Memoria, que esto está bien, por si no lo sabéis, el único sitio donde podíamos utilizar Magos de Apoyo era en la historia y en algo más que no me acuerdo, pues bueno, ahora vamos a poder también utilizarlo en el Corredor de la Memoria que es básicamente la historia 2.0 la que podemos utilizar una vez terminemos la historia principal, ¿no? Cambios de equilibrio en el Bosque Verde Azul y en el Desafío Normal Mazmorra. Con el Desafío Normal Mazmorra no sé a cuál se refiere. No lo sé. Ahora mismo no sé a cuál se refiere. Si cuando esté grabando este vídeo y lo haya subido sé a cuál se refiere, os lo subo. Pero Mazmorra es el de equipamiento. Sí, puede ser que sea el de equipamiento porque pone Santuario del Demonio y entre paréntesis pone Mazmorra. Pues parece ser que se va a facilitar lo que sería el acceso, imagino, a etapas más avanzadas. Y esto es algo que molesta. Y es así. O sea, esto es algo que molesta. Porque vienes aquí a la stage número 9 y dices, bueno, 101.000 de poder. Está bien. Pero es que por la cara te pasas a 148.000. No son saltos normales. No son saltos de dificultades especialmente normales, ¿no? La verdad. Son un poco raros. Pero bueno, va a ser actualizado, va a ser modificada. No sé si van a ser precisamente esas stages, pero en el caso de que sean así, bastante bien. Cambios de cambios de dificultad hay. Tienda de la paz de tal. Vamos a poder comprar 80 de energía de dos veces a cuatro veces. Esto del pis del mago, del pis del mago, suena un poco raro, la verdad. Creo que son... Dejadme que lo revise. Que lo revise. Porque es donde a priori vamos a poder conseguir también skip tickets. ¿A cuál se refiere? Creo que es esta. Creo que es esta. Pues no, no es esta. Esta no es. ¿Igual es esta? No, porque esta es de... Estas por gemas. No, esta no puede ser. ¿Cuál es? Esta tiene que ser. Sí, esta tiene que ser. Efectivo, tiene que ser esta. Sí, tiene que ser esta. Aquí podemos comprar dos de estamina, o sea, dos de 80 de estamina al día. Ahora vamos a poder comprar cuatro por un dupe de R. Esto es lo equivalente a las otis de estamina del Grand Cross. Más adelante podremos comprar sin límite. Ojalá. Ojalá, la verdad. Pero en cualquier caso, está muy, pero que muy bien. Y aquí se añadirán los skip tickets. Imagino que también por dupes de R. Aunque no cantemos victoria aún. Espero que sea por tickets de R. Así que, genial, vaya. En fin, continuamos. Vamos para allá. Y aquí ya lo que tenemos es sobre todo corrección de errores. Soluciona problemas de que Mimosa no podía resucitar a los aliados en la defensa de la arena. Bugs, al fin y al cabo. De hecho, hay un bug que a mí sí que me había pasado bastante, que es este de por aquí. Los demás no me habían pasado, la verdad, o no recuerdo especialmente que me habían pasado, pero este que estaba por aquí era muy molesto. Que si tenías que moverte por el mapa, en el mapa mundial, el joystick se quedaba un poco chinchun, pero ahora ya va a funcionar. Estos son todos los cambios que hay en esta actualización. Es increíble. De nuevo, si tengo que quejarme de algo, por quejarme de algo siempre, no me mola el ratio de banners. De dos en dos, dos banners cada dos semanas, a mí me parece un poco descabellado. Como siempre, todo es cuestión de hablarlo, todo es cuestión de decirlo, todo es cuestión de postear en el foro y decir, oye, dos banners por semana es mucho, cabrones. Por lo menos para mí lo es. No sé qué pensaréis vosotros y vosotras, pero en general, para mí, esto es brutal. Súper contento, de verdad. Súper, súper contento. Así que nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like. Tengo un hype enorme por la global y poco más que decir. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.